Hola a todos, a todas, bienvenidos un día más a un nuevo vlog. Bueno, seguramente grabaré así poquitas cosas que vayan sucediendo para luego hacer un vlog. Bueno, primero de todo, me he comprado la peluquita esta, porque dicen que ayuda a relajar la espalda para el dolor que yo tengo. Vamos a ver, porque yo me subí el otro día. Nada, dos minutos, y me doy a la cadera, no más grande. Por otra parte, hemos comprado estas bandejas negras para llevar aquí los croissants, para la fiesta de Halloween de Adai. Que pues llevaré unos croissants y los pintaré con chocolate y le pondré unas chuchas de decoración. Que David dice que tiremos los lápices. Esperemos que no, si no tendré que volver a pedirlo en Amazon de nuevo. Hoy de comer, mirad que pinta. Pollito el chilindrón. Bueno, qué más, qué más, qué más. Bueno, en este fin de semana, seguramente el sábado a la mañana, decoremos la casa de Halloween. Hemos comprado algunos globos. Me falta la telaraña. Una velita de estas para decorar la entrada. Con una de las cosas que tenemos. Bueno, en fin. Para decorar. Y os quería enseñar las pelotitas estas de la secadora, que os dije. Que ya os dije que me va genial. Mirad, son estas, ¿vale? Y hoy me han llegado las esencias. Hoy me han llegado las esencias para echarla ahí a la pelotita. Os lo voy a enseñar. A ver, son estos botecitos. Esto lo he comprado en el Express. Este, por ejemplo, es a Navidad. Huele muy dulce. Este es a ropa limpia. Huele muy bien. Este es a jardín de verano. Todos los elegí yo. Este es de melocotón y cereza. Y este es frescor floral. Entonces, de eso le echas tú una gotita a cada bola. Y, pues, te huele la ropa. No la he probado. Así que cuando la pruebe, os cuento qué tal. Y nada, ahora estaba terminando la miniatura del vídeo. Está aquí el patín, porque él todavía casa a sus padres con el patín. Pues, lo que estaba terminando la miniatura del vídeo, que ya la he terminado para mañana viernes. Te había ido a por Adai. Y, nada. Le voy preparando a él la comida. También. Bueno, es pronto. Ahora más tarde comerá él, seguramente. Y, nada. Ya está. Bueno, decir a las personas que jueguen a Animal Crossing, que no sé si hay por aquí, Ari. Bueno, lo que tenemos aquí, sobre todo, es una actitud que pudiendo ellas... Ya habéis visto que hay una nueva actualización el 5 de noviembre. Una de ellas gratuita. La otra es una extensión. Que seguramente me voy a comprar. Porque es maravillosa. Y, nada. Hemos estado esta mañana en otra tienda de bebés buscando a Tron. Y así, bueno, por mirar. Porque ahora mismo es pronto y no vamos a comprar nada. Pero por mirar. Y intentando decidir qué vamos a hacer con los carros. Porque, claro. A ver. Nosotros compramos un carro gemelar. Porque, con el horario que tenía David, yo iba a estar sola la mayor parte del tiempo. Y va a necesitar llevar a Adai en el carro. Porque Adai es una vara loca. Entonces, compremos uno gemelar. ¿Vale? Así que, además, lo pillamos en oferta y súper bien de precio. ¿Qué pasa? Que, claro. Ahora David está aquí más tiempo. Entonces, decimos al carro gemelar a ver si le vamos a dar uso o no. Que intentaremos darle uso. Porque Adai va todavía a querer subirse en carro. Ya viste la otra mañana que estaba dormido. Pero, claro. Luego, me genera duda de que el capazo es súper pequeño. Y no sé cuánto va a durar el capazo. Lo que me da la sensación de que el carro gemelar, como que no lo vamos a usar mucho. Y otra de las opciones es ponerle al Yane que tenemos, el Yane Moon, un patinete. ¿Qué pasa? Que los patinetes son súper incómodos. Porque tienes que llevar el carro de lado. Que se sube cera, baja cera. Que mi pueblo la cera está súper mal. Bueno, horrible. Entonces, claro. Nos genera duda. Luego, aparte, ese Yane Moon no nos termina todavía. No sé, como que nos gustaría cambiarlo por uno nuevo. Entonces, estamos ahí como... No sabemos qué hacer. Luego, por otra parte, decimos para qué lo vamos a cambiar. Si luego, por ejemplo, Adai el capazo lo utilizó hasta el cuarto mes. Cuatro meses de nada. Y enseguida lo pasamos a la silla. Pero, claro. La silla del Yane Moon, si es exacta para un bebé recién nacido, pero la del gemelar, yo creo que no. Habría que comprarle un reductor. Y además va mirando hacia afuera, que no hacia adentro. Tal que tenemos un cacao con los carros. Que no sabemos cuál es la mejor opción. No sabemos si coger y comprar un patinete y probarlo. A ver el patinete. Y si luego con el patinete vemos que no, pues cambiarlo de opción. Pero no sabemos qué hacer. A lo mejor comprar un gemelar en vez de así, en línea. No sé, tenemos un cacao muy grande con los carros. La verdad, yo estoy muy contenta con mi gemelar. A mí me gusta mucho, pero... No sé, no sé. A la hora de cambiar al bebé del capaz a la silla. No sé, yo. Así que... Y luego también esas sillas son muy estrechas. Adai tampoco le va a servir mucho tiempo. En fin, no sabemos si utilizar los dos. Intercalar entre el Yane. Bueno, los dos son Yane. Pero intercalar entre el Moon y el gemelar. Pues necesitamos que Adai vaya sentado. Porque vamos de compra. Pues nos llevamos el gemelar. No lo necesitamos porque vamos al parque y puede ir andando. Pues nos llevamos el Moon. Que yo creo que podíamos hacerlo así, de esa forma. Y pues cuando ya veamos que el gemelar Adai no entra o va muy incómodo. Y que el bebé también va incómodo en el otro, en el gemelar. Pues pasarlo al Moon con un patinete y no hay otro remedio. Eso es lo que hay. Pero claro, no sé. No sé, no sé, no sé qué hacer. Luego otra opción era, bueno, pues portear al bebé y que Adai fuera el Yane en la sillita. Pero claro, no sé. Muchos líos. En fin, que... Estoy aquí dando vueltas. Que no sé, que tenemos un cacao un poquito grande con ese tema. A ver si me puede ayudar un poquito. Así que, nada. Que ahora nos vemos. Nos vamos viendo. Nos vamos viendo. Buenos días, buenos días. Ya estamos hasta viernes. Buenos días. Bueno, nada. Nos hemos vestido. Y vamos a ver si encontramos la bandita esa que vimos ayer que nos venía muy bien para el Halloween. Así que... Con mi bolso. Mirad qué bolso más moderno. El bolsico de las cosas del azúcar, que como me lo tengo que llamar a todos lados para hacerme la prueba. Pues esto. Está muy oscuro. No sé. No sé. Y las llaves. Aquí. Bueno, mirad. Este es mi look de hoy. Los vaqueros que me compré. Estos son los azules. La camiseta esta que me gusta mucho, es muy cómoda. Y mi bolso amarillo. Y mi bolso amarillo. Ese es mi total look. Y mi Reebok. Y David, como va de total look. Su vaquero. Nuevo. Esto te lo tienes que meter en el bolsillo, que queda muy feo, eh. Sí, mi amor. El botón. Te lo tienes que meter, porque si no, queda barriga. No tiene look. Así que nada, le decía a David que parece barriga de cinco meses ya, madre de Dios. Ahora está dura. Duri, duri, duri. Así que, nos vamos. Bueno, pues ya estamos en la casa. Hemos estado con mi abuela en un chino, comprando, a ver, para lo de las fiestas de Halloween de Adai. Y os voy a enseñar al final lo que he conseguido encontrar, más parecido a lo que yo buscaba. Y es esta bandeja con tapadera. No la quería honda, sino plana. Pero bueno, no lo necesitabían. Hemos comprado eso. Araña es para lo Halloween, que dice Adai que a él no le gusta Halloween. Esto me la mando en la bombona. Y esto se lo hemos comprado a Adai también, que ya quería un pastel de cumpleaños. Así que, un pastel. Y nada, voy a ir de la guardería. La verdad es que cada día estoy más descontenta con la guardería. Tengo ya ganas de que termine el mes y de sacarlo, la verdad. Y Adai tiene aquí una pupa y no para de tocarse. Pero yo cuando esté en la casa intento que no se la toque. Pues he venido de allí y me salté y me dice a la profesora. Anda, mira qué tal las casas acaban de hacer. Y le digo, ¿el qué digo? ¿Eso? Digo, eso no tiene ya una semana. ¿Qué tal las casas acaban de hacer si llevo una semana con eso? Lo que pasa es que no se le cura. Espera. No se le cura porque no para de tocárselo. Que si no desayuna, que si le han castigado sin patio. Yo no sé, yo creo, pienso que a un niño castigarlo sin patio. Sin jugar con los niños. Porque no como más, que para eso lo tengo en mi casa. Tú puedes decirle a Adai que ha desayunado o tal y igual. Pero no castigarlo sin salir al patio porque no ha desayunado. No quiere desayunar, pues que no desayune. Ahora te lo enseño, eso no te pinta. A la hora de comer, pues tendrá más hambre. No sé, esa actitud es como que no me gusta. ¿Qué? ¿Una tarta de cumpleaños? ¿Cuál es el patio? ¿No quieres ir a tu un patio con tu gano? Sí. Mira, aquí está el pastel, el tallillo, el pastel, vengan ahí, y aquí están las velas, estas son velas de cumpleaños, mira, esto se pone aquí, y las velas, toma, ponlas tú las velas. Y ahora cantamos, cumpleaños, feliz, ves cómo corta mi niño la tarta, ves, hola, qué rica, hola, qué ha pasado, suena, y no se pone bueno. También, que yo estoy deseando sacarlo de la guardia. A ver, ya le he montado la tarta, ¿eh? Y ahí van las velas, ¡bien! Para que se ve bien. Venga, cumpleaños, feliz cumpleaños, te deseamos todo. Pleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Uy, venga, corto. Dice, es que tú lo tienes no como un bebé, sino como un adulto, bueno, un adulto, como un niño grande. Digo, hombre, claro. Digo, yo lo tengo muy estimulado desde pequeño, como tiene que ser. Dice, sí, porque es que hay niñas que son muy bebés, los papás los tratan como muy bebés. Digo, bueno, pues a mí no me gusta. Digo, prefiero que mi hijo esté espabilado. Así que, pues, nada, en eso. Que la verdad estoy muy descontenta con esta. Mi amiga a lo mejor, pues, estaba más contenta porque es un poco más pasota y hay cosas que le darán igual. Pero a mí, voy a venir otra vez mi adulto entero. En fin, que no están pendientes. Yo creo que le sale más rentable castigarlo sin simpatia. Así no tiene que estar pendiente. La verdad es que no me gusta nada. Vamos, que si tuviera que meter a otro hijo mío ahí, no lo metía. Me buscaba otro. Aunque fuera más cara, aunque, bueno, que tampoco, mire, más frece. Simplemente lo metí ahí porque, bueno, pues, lo tenía mi amiga ahí y digo, bueno, voy a meterlo ahí. Y es que todas las actitudes negativas que está teniendo, las está teniendo desde que está allí. Lo de pegar, lo de ser cabezón, lo de portarse más. Porque conmigo, cuando ha estado aquí, más lo que lo hemos tenido varios días, se ha portado súper bien. Es decir, en sus casas, como todo niño, se ha portado muy bien. ¿Te gusta la tarta? Yo me alegro, cariño. Ahora cuando venga papi se la va a enseñar. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseo todo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! Me gusta mucho, papi. Tengo un trocito para papi. Escucha, con la vela y todo. Me quiere, no te quejes. ¡Ay! La vela no se come. Es la tarta. ¡Qué chulo! Así que, pues, nada. Vamos a estar. Y bueno, me acabo de acordar que el vídeo que vais a ver el lunes, faltaba un clic, de cuando estábamos en el fuera de la consulta de enfermería. ¡Pera, voy yo! Faltaba un... De la consulta de enfermería y... ¡Ah, ya! ¿Ya habéis terminado? Sí. ¿Qué? ¿Para qué era? Que me van a hacer una... Una edición gratuita el día 16 de noviembre a las 11 y media, por la mañana. Y no querías. Y no querías. Coge el teléfono y le cuelgas. Mami, te ha hecho caca. ¿Ha hecho caca? Muy bien. Pues ok, grabé un clic, pero claro, con el móvil de David y le dije a ella que me lo pasara, se le olvidó a mí también. La señora lo puse, pero bueno, era fuera de enfermería, de la consulta de... ¿Ha hecho caca? ¿Ha hecho pipí? Muy bien, ha hecho caca y ha hecho pipí, muy bien. Oca. 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 No como. Pues ok, nada, que era un... ¿Será para nosotros? Sí. ¿Ves? 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 Que era para... Nada, fuera de la consulta de ginecología. Así que bueno, no lo puse. Y os toca comer sobritas, jamona, sal, pollo, chino y unas papitas que he hecho en la freidora. Bueno, pues nada, ya fuimos a acostarnos. A David dio una que pa' qué, porque no quería recoger y ha sido muy, muy heavy. Muy heavy. Cuando digo heavy, muy heavy. Era no, 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 no. Luego venga a llorar, venga a llorar, que no, chillando. Bueno, al final he recogido por mis cojones que he recogido. Total, que al final le he dicho que iba a dormir en su cama, que ya tiene que empezar a dormir en su cama por las tardes de la siesta. Y bien, no se ha levantado ninguna vez y ya se ha levantado. Ahí. Venga, a montar la tarta, bien. Y a las cuatro y media pues se me planta y ya no me he bajado por abajo. Y ahora pues toca otra guerra que el merendar. Porque había dicho últimamente que no he comido nada. No he comido absolutamente nada, no quiero merendar, no quiero desayunar, no quiero hacer nada. Por Dios, no quiero hablar muy fuerte. Y nada, así que ahora ya a las seis me sentaré y a merendar. Así que, pues nada, me resaltan. Voy a subir a lavármelo bien. Me duele la huela un montón. Estoy a tiempo sin tenerme, otro tiempo doliendo me estoy. De la huela, de verdad, horrible. Así que nada, pues esto es nuestro viernes. Aquí en casita. Por cierto, creo que no enseñé la báscula que me dieron. Es esta. Esta es la báscula que me dieron. Ahora lo del estudio de la diabetes. Voy a ir a la caja para que me vaya a romper. Bueno, ahora que tengo vídeo ya exportado y todo para el lunes. Y que es viernes, voy a aprovechar estas horitas que tengo un rato. Que me acabo de subir a lavarme la cara, a lavarme los ojos. Esto que me he picado un montón de este ojo, como siempre. A lavarme los dientes. Y voy a intentar instalar el programa que me mandaron ellos. A ver qué tal va. Si no sé qué ha pillado, si va bien. Y pues prepararlo todo de nuevo. Porque vamos a ver. Tendré que bajar los recursos y un montón de cosas. Así que vamos a ver qué tal. A ver si aquí se exporta más rápido y me va como me lleva antes el otro. Así que vamos a intentarlo. He tenido que desinstalar el otro. Así que me da un poquito de miedo. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, pues no, no puedo tener el antiguo. Porque lo he instalado. No me busca actualizaciones. No me he descargado los pads de efectos. Sí exporta muy rápido y el programa va flechado. Pero no. Así que me tendré que acostumbrar al otro. Que es mucho más bueno. Y no me queda de otra. Necesito un ordenador nuevo. Me quedo con todo tu cara. Me quedo con todo tu cara. Ay, de verdad. De verdad que este ordenador me trae por el camino la amargura. Yo que me lo compré tan contenta. Pero no. A lo mejor lo cambio. A lo mejor lo cambio. Porque estoy de ordenador hasta aquí. Hasta aquí estoy de ordenador. Necesito uno de torres. Necesito uno de torres ya. Es que mirar si le pasa algo al ordenador. Que no funcione ni en la impresora. Para imprimir. Tengo que imprimir desde el móvil. Desde el móvil. Porque es que la impresora. Desde el ordenador. No me quiero imprimir. Por eso sé que es problema del ordenador. Ya está en garantía. Se lo he dicho 20.000 veces. Te hace mil pruebas. El ordenador está fantástico. Está estupendo. Fantástico. No. Estoy de ordenador ya. Estoy de ordenador. Y ahora espérate. Espérate. Que ahora tú quitarás el que tenía. Madre del amor hermoso. Como se haya borrado tú. Claro, al meter el nuevo archivo. En el antiguo. Me dice. Te faltan tropecientos mil elementos. Y yo. Claro, normal. Y cuando quiero descargar ese elemento. No, no, no. No quiere descargar. En fin. Dios sabrá. Nada. Pues. Esta es la cosa irregular. Para los bloques. Pues nada. Que en vez de estar todos los días. A los diez de la mañana. A lo mejor están todos los días. A las ocho de la tarde. En fin. Bueno. Los bloques. Ya de por sí. Son meses. Un mes de trabajo. Duro, duro, duro. Pero yo creo que este año. Me lo voy a tomar con tranquility. Porque viendo cómo va la cosa. Y si no tengo un ordenador nuevo. Para entonces. Voy a tomar con tranquility. Así que. Como vamos a vender el. Queremos vender el sillón. Porque. Mira que se le dijo ahí. No hay sitio. No hay sitio. A ver cuando vayamos a poner aquí el parque cuna. Cuando vayamos a poner la mini cuna. Aquí no entra más nada. En tal que vamos a vender. Mi diamante. Tienen como una promoción. Que ahora te dan no sé cuánto. Por. Por un portal. Yo tengo dos. Así que a ver si. Me puedo agarrar esa promoción. Me voy a salir bien de precio. Porque necesito un ordenador de torre. Porque esto es horrible. Esto es morir. Esto es morir. Buenos días. Con estos pelos de alegría. Voy a despedir aquí el vlog. Porque ya voy a comenzar hoy uno. ¿Qué tienes ahí? Algo que vais a ver en el próximo vlog. Nada. Voy a cerrar aquí el vlog. Vamos a decorar la casa de Halum. Pero eso lo veré en el próximo vlog. Así que nada. Que esperamos que os haya gustado mucho el vlog. Que os haya gustado. Nada. Me gusta. Compartir y suscribiros para vernos un día más en Dalí's Canal. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.